Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy muy bien. Bueno pues, os traigo un look así rapidito de diario con cositas nuevas que os he enseñado en vídeos anteriores, en hauls y tal, así en vídeos de compra y cositas nuevas. Y digo, pues vamos a poner un poquito así en uso alguna y os comento. Bueno, tengo la cara de un poquito recién levantada porque es por la mañana, es tempranito. Además hace un día un poquillo raro, pero digo, bueno, yo me pongo a grabar que además me tengo que maquillar ahora que voy a salir. Y me estoy tomando un té calentito, para retomar un poquito de fuerza y salir ahí bien con fuerza. Y nada, deciros que ya he adelantado un poquito el trabajo, ¿vale? Me he puesto, bueno, me he lavado la cara, me hidratante por supuesto. En la ojera ya llevo un poquito de este corrector del Lasting Finish de Rimmel London en el tono 30. Y ya me he hecho también un ojo, ¿vale? Este ojo de aquí, como veis, muy sencillito, una sombra topo, en crema, un delineado y máscara de pestañas, ¿vale? Simplemente. Y bueno, pues vamos a hacer el resto. Deciros que en el rostro ya llevo aplicado el corrector y vamos a empezar aplicando un poquito, si os parece, para ver qué tal funciona. Esta base de maquillaje de Tigi, que ya os comenté en el haul, en el vídeo de compras, que me costó en Primor un euro. No le encuentro el tono, pero deciros que yo vi dos en Primor, uno claro y otro oscuro. Esta era la más clarita porque la otra era como muy oscura. Y bueno, deciros que no tengo mucha fe en esta base de maquillaje, no sé, porque me parece un poco... Es en mousse. Ponía whipped cream, whipped foundation, como base de maquillaje batida, pero a mí me parece la típica base de maquillaje en mousse. Lo que pasa es que, aparte de que creo que va a ser clarita, no me gusta mucho la textura. O sea, la textura sí, tú la tocas y es como suavita, en mousse, pero se hace muy grumosa. No sé si lo veis ahí, no me gusta el aspecto. Y tú haces así y no coges nada, coges grumos. Entonces, bueno, voy a intentar coger un poco así con el dedo y ponérmela por el centro del rostro, digamos, un poquito en la frente. Es que no me gusta nada la textura, la verdad. Además cubre nada. Que a mí me gustan las bases de maquillaje que cubren poco. Pero que al menos tenga la textura buena. ¿Veis? Es que mirad, es que se cogen grumitos y ya está. ¿Sabéis lo que sí que noto? Que la piel se queda muy suave, como si fuera una prebase. Igual así sí se puede gastar, como una prebase. Te la dejas suave, suave, como si te rellenaras un poquito los poros. Pero lo que no me gusta es la textura, no sé. Si no me convence, pues la desecharé y me quedaré con el botecito porque es buenísimo. Bueno, la pongo así un poquito por el centro del rostro, pero como veis no cubre nada. Vaya, es como... Te suaviza la piel y ya está. De todas formas quiero usar poquita base. Un poquito en el centro del rostro y ya está. Porque como digo, tampoco... No sé, no me gusta mucho. Era por confirmaros que no me gusta más que nada. Un poquito por las ojeras también. Yo creo que no se nota nada. Es que como se coge tan poquito... Al tacto sí se siente bien, pero no me gusta la forma de... No sé, la textura de la base ni nada. La verdad es que no... Aunque cueste un euro, que tampoco ha sido mucho la pérdida. Tampoco la recomiendo mucho, ¿vale? Bueno, vamos a pasarme un poquito a los polvos, que eso sí que me ha gustado. Voy a difumir un poco, así queda. Voy a pasarme a los polvitos, que eso sí que me ha gustado. Los polvos de aquí, que estos son el tono 02. Y aunque parecen un poquito rosados, la verdad es que después se hacen traslúcidos. El empaque es buenísimo, como veis. Además trae aquí ya su borlita, que por cierto le voy a quitar el exceso. Y le voy a poner un poquito estos polvos por la zona T. Un poquito también por el corrector, aunque por el corrector este aplicador se me hace un poco difícil. Así que ahora voy a coger otra borlita aparte. Pero así para matificar los brillitos de la zona T y tal, me parece súper cómodo, la verdad. Simplemente vas cogiendo de aquí, con esta borlita que viene incluido y listo. Así que la verdad, muy bien. Para la zona de la ojera, ojera, que con esto se me queda un poquito... se me hace difícil. Voy a coger otra borlita. Así, y ya esté. Lo que hago es que lo cojo un poco. Y ya sé yo dónde me interesa. Aunque, como digo, aunque parecen así rosaditos y mirad que yo tengo la piel más bien cetrina. Pero no... después se queda eso, traslúcido, ¿no? Pues los polvos muy bien, ¿eh? Dejan la piel muy suave, matificada, son monísimos. Es un polvo muy 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 finito, así que me gusta, me gusta. Vamos a pasarnos a los ojos y voy a utilizar esta sombra... ¡Uf! Que se me cae. Esta sombra que también es de Tigi, también me costó un euro en primor, es el tono Brown Sugar. Y la voy a poner, pues, por el párpado móvil. Viene así en un formato gloss muy cómodo, la verdad. Me voy a acercar un poquito. Viene en un formato gloss muy cómodo y la verdad es que esta sombra ya la he probado varias veces. Y se difumina muy bien y además que aguanta un montón. Yo pongo un poquito y después con el dedo lo difumino. Es que ahí se queda, ¿eh? No llevo ni prebase. O sea, el mismo corrector de ojera me lo he extendido un poco al párpado y ya está. Pero que no me he puesto prebase a conciencia ni nada porque es que no hace falta. Vamos aplicando hasta que tengamos la cantidad deseada. Y después con el mismo pincelito así en punta, también la paso por el ras de las pestañas inferiores, ¿vale? Y también difumino. Ahora lo que voy a hacer es pasarme al delineado, que esto no va a ser un producto nuevo, sino más bien lo contrario, un rescatado del cajón. Voy a utilizar el gel liner de L'Oreal en el tono negro con un pincelito preciso. Que por cierto, este es de uñas. Este lo compré en un... me venía en un kit de pinceles de uñas. Lo compré en un chino, en un bazar chino. Y la verdad es que me gusta mucho para delinear. Pues nada, voy a hacer un delineado no muy grueso porque como digo, quiero salir ahora de día. Y nada, ahora solo nos quedaría aplicar la máscara de pestañas. Que en este caso voy a aplicar... Una Dabon, que también así reciente. Os la enseño. Es la de la gama Color Trend. Las Hello Lashes, que te promete volumen. Y la verdad es que me gusta mucho porque las deja naturales, pero separaditas y definidas. Tiene un gupillón así de silicona que me gusta un montón, la verdad. Vale, y para las mejillas, deciros que también va a ser una especie de rescatado del cajón. Que es un producto que compré en Primor hace tiempo. Que por cierto, también me costó un euro. En su momento, no sé si se sigue vendiendo. Es este dúo de la marca Astra, que viene ya el bronceador con el rubor. Y voy a coger como una kabuki así gordota. Y voy a primero aplicar el bronceador. Que veis que pigmenta muy bien. Que no sé si se va a ver ahí, pero lo mismo. Es un producto que tenéis un poco olvidadillo y también me gusta. Y digo, pues lo voy a utilizar. Voy a broncear un poquito el rostro. Un poquito debajo del pómulo. Tampoco quiero un contorno muy definido, por eso he cogido una kabuki. Incluso un poquito sobre el pómulo. Más que el contorno, como broncear. Como si no hubiera dado un poquito el sol. Sí, hoy que pega tanto. Que está el día lluvioso. Bueno, no importa. Es para darnos un toquecillo y listo. Porque solo hoy hace poco. Hace un día regulero. Pero bueno. No pasa nada. Damos un poquito. Debajo. Debajo de la barbilla, la mandíbula, la frente, la nariz, los pómulos. Y ahora con la misma brochita, la verdad. Hago así un poquito y voy a coger el tono más rosado. Que va a ser mi colorete. Bueno, pues ya tenemos otra cara, ¿verdad? Y en los labios voy a hacer dos pruebas. Me voy a poner primero uno así muy potente. Que lo enseñé también en el haul para que veáis cómo queda. Que si no me equivoco también es de la marca Tigi. Aunque aquí no pone Tigi, pero tiene el mismo packaging que los polvos. Es el tono 07 y aquí delante pone Zingus. Con Z, Zingus. En fin, bueno. El caso es que es un labial mate de larga duración. El packaging es buenísimo. También me costó un euro. En Primor. Y es un tono como el Rebel de MAC. Este tono así como amoratado, borgoña. Pero en versión líquida mate. Así que bueno, me lo voy a poner primero. Para que veáis cómo queda. Bueno, y así quedaría este tono, como he dicho, el 07. De este formato que lo enseñé también en el haul. Muy bonito. ¿A poco que no hagamos los ojos con un labial así oscurito? Monísimo. Pero me lo voy a quitar porque me voy a poner este que también enseñé en el haul. Y el que me voy a poner ahora porque lo veo más apropiado para el día y para trabajar, la verdad. Así que bueno, me da mucha penita. Pero veis que queda muy mulo, ¿verdad? No se pega nada en los labios. No es hidratante. Es un labial mate que reseca un poquito. Pero así, recién puesto y todo. Vaya, es monísimo. Bueno, con toda la penita del mundo me lo quito. Pero es que os quiero enseñar el otro. Y ahora voy a aplicar el de estos de aquí que la marca es Pink Duck. Aquí está la marca. Pink Duck es el tono concretamente 06. Y es un tono mucho más natural. Y el que voy a llevar, ¿vale? Es un tono mucho más parecido a mi labio, pero le da un toquecito de color. Y así quedaría. Como digo, un color natural, pero a la vez se fija. Y nada, pues hasta aquí el look. Así un poco improvisado. Un look mañanero. Digo, pues ya que estoy, pues lo grabo. La verdad es que ha quedado así muy natural. Muy chulo, con productitos. Ya sabéis, low cost. Me retiro un poquito para no comeros. Productos low cost. Productos low cost. Productos de un eurito. Un eurito y poco. Que os enseñé hace poquito en el vídeo de las compras. Y nada. Y algunas cositas rescatadas por ahí también. Que hay que darle uso a lo nuevo y a lo antiguo también. Que aquí hay que gastarlo todo. Y nada, que espero que os haya gustado. Ya me contaréis por aquí abajo si habéis picado con algo de esta marca. O si os gustan estas cosillas así de un euro de primor. Que van innovando, ¿verdad? Os mando un besazo enorme y nos vemos en el siguiente. Chao.